Y vamos con la última historia, la historia de Bonnie. Bonnie, este está en la ciudad, ¿no? O sea, está el Capitolio acá. ¿Eso tiene sentido? Creo que es la última historia, ¿no? Vamos a fijar, me parece que sí, ¿eh? ¿Cuántos días? O sea, ¿cuántos días de los 400 días? ¿En qué día estamos? 300 y pico, ¿no? Pony, día 220. Oh, ok. Ok. Eh, claro, ¿puedo controlar? No, las pinzas. Tenazas, tenazas. Anda cagado. Ajá, y aplastar. Wow. Bueno, pregunta, pregunta. Y claro. Estoy viva. Oh. Oh, piropo, ¿eh? Gracias, gracias, cretino. Ahí está. Jerk. Ajá. Ah, bien. Es un servicio a la comunidad. Oh. Ajá. Ajá. Ok. Drogas, alcohol, no sé qué es, pero bueno. Eres un buen amigo. No, rato. Ahí está. Leland. ¿Por qué no ahí suena? Eh. Ok, lo voy a tirar un lo sé. Me resuena Leland. Leland. Uh. Lee. Hola. ¿Qué pasó? Animal Print, ¿eh? ¿Qué encontraste? Ah. Ah, eh, chalando. Chalando, ¿eh? Eh. Langostas. Ajá. Sí, estás pescando justo ahora. Oh. Oh. Wow, 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 tensión. Novia. Ahá. Ahá. So, where'd you get the bag, D? D? D, ¿dónde está? What's in the bag, D? I told you, it's a surprise. Ahá. Hey, D, when we get back to camp, would you let me borrow some of that nail polish? Sure, hon, you like this color? It's my favorite. And after today, I could use a new coat, you know? Same here. I feel like I've drowned rat with these claws. Not to interrupt the girl talk here, but, uh, D, that's bad. Look, I found it down the road a piece, all right? Where down the road? Some place off that way. Ah, have you got to give us a little bit of a pack? I don't think so. Ah, you don't think, or you don't know. Claro. Those mean the same thing, Leland. No. Just tell us, baby. You guys sure gang up on me a lot lately. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Shh, I ain't the one who's shushed. Shh, 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 shh. Calle, shh. Hey, here regardless, we could just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. You've got to draw every dead thing from miles around you. Now we're standing in the goddamn rain in this goddamn middle of nowhere place. I know you did that on purpose. You listen to me now. I have had it up to here with listening to you. I can't believe. Oh, forget the both of you. I'm leaving. Don't leave, please. No me agarré, estás gritando. Lord, give me strength. We'll straighten this out. You will, right, Dee? We can solve this out. We just need to get somewhere else. Oh, now you agree with me. Bonnie, darling, I'm sorry, we're... Darling? Oh, oh, Dee, come on. Say, I know what side your bread is buttered on. Te regalaste. Whoa, 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 whoa. Perra. No me meto en esto. No, no. I refuse to get in the middle of this. No, too bad. Y'all already are. Pepepepe, shut up. Oh, my God. I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes. And then you and your girlfriend can... Oh, shit. Oh, no. Oh, God, run. Come on, we gotta move. What are you talking about? Oh, shit. Corri. Stop going so fast. Oh. No. 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 Es el brazo. Corre. Corre. Corre, corre, corre. Ah. Ah. Ok Aja Yo estoy bien en las piernas Pero no era tu cariño Me cago en Dios Tres personas me están buscando ¿Qué onda? ¿Dé? Leyland ¿Dónde? ¿Dé? ¡Ah! ¡Oh! ¡Shh! ¡I think I saw something over here! ¡Where the hell? ¡Shh! Yo tampoco veo una mierda Estefany Para, son Romain y Estefany Romain y Estefany, ¿qué hacen acá? ¿Por qué nos dispararon? Porque sí No grites, no grites No grites Mejor decirle a mamá, tirame un arma Ok, 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 a ver, a ver Bien Dale, dale, dale Bien, 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 bien Claro, sí, sí, acá es donde perdió la linterna Uy ¿Qué? Usted ha muerto, me cago en Dios Vení, 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 vení Vení, 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 vení Sí Le rompí la sandía No Fue el chat, no fui yo No vi nada Claro, ¿por qué no dijiste algo? Claro Ah Ah Eh, sí Pero por error Apaga la linterna No, no fue ¿Quién? Espera, espera, yo no, fue un error ¿Incómodo? No Dios, estoy desculpada, necesito, necesito ambos Le hiciste mierda Que te digo, fue un accidente, por Dios Ah, drogas eran Ajá Descanse en paz, jamás será recordada Oh Eh Se tropezó en En un Sí Y ella cabeció El tractor Ajá Accidente Cien por ciento Llegué y estaba así Cosas locas No, 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 tenemos que tomar el palo Sí, ya está, ya está, es lo que hay No, es demasiado pesada, no podemos cargarla Claro Sí podemos Mover el culo, Leland Sacale el bolso Sacale el bolso Lo siento, Dee No 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 Llegan, no la conocías, hermano ¿Cómo así que me amaba? Eh, tenisto, Leland Déjala ir Miren cinco segundos Sí No podemos estar aquí forever Vamos, vamos El bolso, el bolso Creo que vi algo aquí ¡Mueve el culo! Nadie se lleva el bolso Nunca vamos a saber que tenía el bolso ¡Mueve el culo! ¿Qué diablos estás haciendo? El bolso Si ella va a morir por esta cosa Yo de verdad no estoy dejando detrás Bien Sí, descansa en paz Fue un accidente honesto Y lo dije Ok, bueno O sea que ahora el Leland está disponible, ¿no? Técnicamente acaba de enviudar Día 400 Ajá Pocos Pocos Eh... Cinco Sí Ah Ajá Ajá Me está pareciendo familiar Me está pareciendo familiar 對 uh-õ No No Lo No Es un planazo Ajá Vengan a verlo Uy Allá se blanquearon todo entre ellos Oh, Danny murió Cosas Ah, bueno Ok Cierto Cierto Te sorprendería Wow, wow, wow Para, para, para Cierto Tiene motivo de sobra ¿Qué se adquiere para convencerlos? Claro, ¿qué hay que hacer? A ver Claro Yo seguí las migajas Ya los hubiese matado Claro 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 Lógica Claro Les gusta Bien No les gusta Nos vimos en Arnia Hay cuatro que dijeron que sí Bien, ¿una? ¿Uno? ¿Uno? Dos Bien, dos ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos dos ¿Quién más? ¿Quién más? Dos, dos, dos Dos Se va a la tercera Se va a la tercera Se va a la tercera Bien, tenemos tres Tenemos tres Vamos a la apuesta Tenemos tres Vamos cuatro Vamos cuatro Falta el cuarto Falta el cuarto Por supuesto Por supuesto ¡Claro! ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que todos Nos hemos hecho Nosotros Ok Bueno Creo que tenemos nuestro grupo Ok ¿Qué quieres hacer con estos? ¿Quién más? ¡Eh! Me imaginé que iba a ser así Yo los hubiera balanceado nomás venir ¿Por qué? No están todos tan convencidos ¿Cómo sabemos que esto va a funcionar? Ok Buena pregunta Les doy mi palabra No tengo otra cosa para ofrecer No tengo otra cosa que ofrecer Es intentarlo Fallar Tal vez sí Tal vez no Tal vez funcione Tal vez todos perezcan o sean explotados como prisioneros No lo sé A ver, a ver, a ver Empezamos Esta Esta es la parte de mierda en donde uno se da cuenta que todas las decisiones que tomó son una cagada Tú y el 70% de los jugadores le dispararon al pie de Justin No sé por qué No sé por qué pero la gente tendió más a dispararle al estafador que al otro Daniel o Justin Sí, Justin Bueno, descansa en paz Irse o quedarse Che, 50-50 50-50 A mí me parece que tenemos un empate Irse o quedarse del auto Fíjense Fíjense Yo no podría haber bajado pero dije No, no, vamos a ver a dónde nos lleva esta mierda ¿Dejaron a Nate o se quedaron con él? Es que, hermano Nate estaba del orto Del orto ¿Cómo te vas a quedar con Nate? Está del orto Iba a ser un quilombo eso Alta secta acto oculto No Mintieron a Leland Mintieron a Leland A ver ¿Cómo piensan ustedes que iba a terminar esto? Si yo le decía a Leland en la cara Mira, me confundí y no vi nada y le partí un fierro en la cara a tu esposa que terminó con el cráneo aplastado agonizando sus últimos dos minutos de vida diciéndome que era una bruja una perri que me odiaba ¿Qué tal eso para cerrar la relación? ¿Te parece bien? Copado es un trago complicado no me va amargo te lo digo así porque sabes qué honestidad ante todo yo sé que lo vas a valorar No me voy a meter tres tiros en la nuca es así y sigo sin saber qué mierda había en el bolso nunca lo sabremos No que no soy el único o sea tomé las decisiones por primeras en todo The Walking Dead estoy tomando decisiones que tomó la mayoría evidentemente coincido evidentemente ya no soy el mismo que jugó la temporada 1 y 2 ojo esto se puede revertir de un momento para el otro les voy avisando ok se fueron con Tavia se quedaron en el campamento solo dos vinieron conmigo en serio pensé que venía más solo dos yo estaba re esperanzado dije ya está tuve un discurso increíble esta gente viene conmigo tengo un campamento no no bueno está bien está bien no me jode no me jode ok ok considero que no no tomé tantas malas decisiones Didi cráneo aplastado lo estamos viendo ahí no es una primera plana pero es un perfil ¿no? un perfil ahí poco romántico no me jode y buscasa y escucha Facebook el o ¡Gracias!